Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. Gonzalo de Berceo es el primer autor conocido de la literatura hispánica o de la literatura española. El primer autor conocido quiere decir que antes de él hay textos literarios pero ninguno de los existentes aporta de ninguna forma el nombre del autor. En el caso de Gonzalo de Berceo podemos conocer esa autoría gracias a que él mismo en una estrofa de Los milagros de Nuestra Señora deja su nombre escrito y dice lo siguiente Es decir, la anonimia es un rasgo de la literatura medieval al menos durante las primeras etapas. No en todos los casos pero sí en muchos. Es decir, anónimos son por ejemplo el poema de Miozid del Mester de Jularia o el libro de Alexandre del Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo fue un monje del monasterio de San Millán de Suso. En La Rioja hay dos monasterios con el mismo nombre, San Millán de Yuso y San Millán de Suso. Suso en el castellano medieval significa arriba, procede de la palabra latina sursum y Yuso significa abajo. En el caso de Gonzalo de Berceo, este autor desarrolló toda su labor administrativa y literaria en el monasterio de Suso, es decir, el que está más adentrado en el bosque. Gonzalo de Berceo es conocido sobre todo por un libro, Los Milagros de Nuestra Señora, aunque también escribió otras obras. Vida de San Millán, Vida de Santo Domingo de Silos, Poema de Santa Horia, de los signos que aparecerán antes del juicio final, entre otras. Los Milagros de Nuestra Señora, como todos los textos del Mester de Clerecía, están escritos en cuadernabía. La cuadernabía es una estrofa formada por cuatro versos monorrimos, de 14 sílabas cada uno de ellos, y que mantienen la misma rima consonante en todos ellos. Había un ladrón malo que prefería hurtar, que ir a la iglesia o a puentes levantar. Solía con lo hurtado su casa gobernar. Tomó costumbre mala que no podía dejar. Como vemos en este caso, en esta estrofa, aunque se podría poner como ejemplo cualquier otra, la rima se mantiene en todos los versos. Hurtar, levantar, gobernar, dejar. Es rima, como decimos, consonante. En cuanto a Los Milagros de Nuestra Señora, hay que decir que no es una obra enteramente original de la total invención de Gonzalo de Berceo, sino que nuestro autor se basó en colecciones de milagros medievales escritas en latín. Berceo no sólo traduce esos milagros de latín, sino que también los reelabora y se inventa o introduce una serie de personajes. En cada uno de estos milagros hay siempre un personaje principal que es devoto de la Virgen María. Al mismo tiempo que es devoto, es también pecador y en determinado momento comete un pecado que lo va a condenar al infierno. En ese momento, o en un momento determinado de este proceso, aparece la Virgen y lo salva. Como ejemplo de personajes devotos, tenemos al labrador Avaro, que es un personaje que roba tierra a sus vecinos. Va cambiando los mojones, es decir, cambia las lindes. Otro caso también significativo, el caso de la abadesa preñada, que llega incluso a tener un hijo, pero que pese a todo ello no va a ser condenada precisamente por esa devoción hacia la Virgen María. Los milagros de Nuestra Señora siguen siempre una estructura fija. Hay un personaje muy devoto de la Virgen María y, no obstante, pecador. En determinado momento del relato, el devoto comete un pecado definitivo que lo condena. Su alma es arrebatada por los demonios. Pero la Virgen María aparece para salvarlo basándose en ese sentimiento devoto hacia ella. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.